Te cambié ahí cuando encontrarás tu luz En los ojos tuos todo el amor le darás Y descubrirás los puntos débiles que hay Cuando después comandas el cuore Te preguntarás por llegar insieme a luz Dirás de sí, sin hesitar un poco No dormirás con la voluntad que tú has De estar en las brasas sus Te cancelerá la letra que va a ser un set Y será por ti aquel primer sueño chiuso en el cassero Scriverá ti amo senza incostro con petali di rose Lui será en el foglio, en el tuyo cuore Y es siempre el primer lugar Chiaré con un fiocco la tua historia Y scatola rosa Con un cuore dentro, due parole, favola d'amore Y dirás en un mundo colorado Oh, como batte el cuore cuando te enamorará Y si te enamorará Y si te enamorará Y si te enamorará No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!